Hola, buenas. Soy Curro Manchón, comercial de ventas de procesor artificial EGAR de Elche, de Mercedes. Vamos a presentar una unidad que tenemos del clase C nuevo con el equipamiento de serie. Podemos resaltar que lleva faros biseno de serie, llanta multiradio de minio. Esta unidad la tenemos en color negro, podría ser también de serie en color blanco. Tenemos que hemos elegido la tapicería en color claro. Podemos ver la consola central nueva del clase C con el joystick donde podemos manejar la climatización, la radio, el USB, el teléfono. Este es un vehículo con caja de cambios manual de 6 velocidades. Lleva asientos semi eléctricos de serie también. Por aquí detrás podemos ver la capacidad de las tres plazas traseras. En la trasera podemos ver la capacidad del maletero. Para cualquier consulta que tengan sobre este vehículo o otro nos puedes consultar en la web de Mercedes Vega. Gracias.